Cuando observo a este nuevo dios llamado Champa y a su acompañante, la cual es una versión femenina de Wish, me deja pensando mucho, ya que todo calza perfectamente, tan perfecto, que si esto en verdad fuera de esta manera, el maestro Akira Toriyama me asombraría mucho, por su simplicidad y a su vez por su epicidad. Ya una vez comenté algo similar sobre los dioses, pero ahora que lo pienso, me deja perplejo, de tan solo poder imaginar esta gran posibilidad. Bienvenidos a este video, llamado, los dos universos unidimensionales de Dragon Ball Super. ¿A qué me refiero con todo esto? Al analizar a Champa y a su acompañante, y a la esfera de 9 estrellas de la portada del manga de Dragon Ball Super, y sobre todo, de todas las cosas inversas que a la vez son iguales, las cuales unen a estos dos dioses, esto es lo que me hace pensar lo siguiente. Anteriormente, mi primera impresión cuando vi a Champa y lo observé fielmente, fue que para mi, todos los dioses eran de la misma raza que Bills y Champa, y que solo eran diferentes en algunas particularidades. Pero todo quedó ahí. Ahora que lo pienso, Bills, en su traje, trae unos rombos en sus insignias, su pantalón es azul y es delgado. Posee un acompañante, el cual tiene características únicas, un ser creado por el universo para vigilar y entrenar a Bills. Pues Champa, tiene su pantalón de color rojizo, tiene círculos en sus insignias, además de poseer un acompañante igual que al de Bills, pero que es femenino y posee un cuerpo robusto. Bills, pantalón azul, Champa, rojo, Bills, un rombo, el cual es como un cuadro, Champa, un círculo, Bills, un protector de una raza especial masculino, Champa, un protector de una raza especial femenino. Que quiero decir con todo esto, que son iguales, pero que tienen diferencias negativas, o sea, contrapartes de todo lo que poseen, como si uno de ellos perteneciera a una dimensión paralela a la de ambos, en las cuales son uno mismo, pero en una realidad alterna. Lo que quiero decir, que Bills y Champa son como un ser que vive en dos dimensiones paralelas, Bills, séptimo universo, Champa, sexto universo, lo que me lleva a pensar que se aparece otro dios más, con los mismos rasgos de Bills y Champa, pero con un color verde o similar en su pantalón, un guardián, un hombre o una mujer, como Bills y Champa, un cuerpo totalmente parecido pero no igual, seres iguales, viviendo en dimensiones paralelas, viviendo una misma vida, pero en universos diferentes. Esto haría que mi teoría fuera totalmente correcta. Si esto es así, y todo lo que ocurre en estos universos paralelos, quiere decir que el universo 6, o 9, o 2, por decir algo, puede existir un ser homólogo a cada ser que existe en el séptimo universo. O sea, podría existir un Freezer, un Cell, un Vegeta, un Gohan, un Goku, o algo más interesante, un Bardak. Y así, tal vez Goku pueda conocer a su padre. O pelear contra sí mismo, en otra dimensión. Esto no quiere decir que sean amigables, o que piensen igual. Podremos encontrar un Goku malvado, un Freezer bueno, o un Broly tranquilo. ¿Quién te dice que no podamos encontrar una infinidad de posibilidades, de batallas y esferas, las cuales también existen en diferentes universos? Aclarando y llevando más cerca a que mi teoría sea una total realidad.